Música 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 Aprovechemos este momento de editar esta canción Música 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 Hasta se me excusa para deslarme, quiero decir que voy a adelantarme, en mi corazón yo quiero regalarte Quiero sacarte, que me alegra que me llore, que me atardece pero no me alegra de mi nombre Quiero regalarte un bajo de mi padre, para que tu me cajes se sienten y no me alegra de creer Quiero regalarte a mi mi cuarta bruja, que me alegra de ti Quiero regalarte un bajo de mi cabeza, que me alegra de mi Dios Quiero regalarte un bajo de mi corazón, yo quiero regalarte No me voy a dar que eso es importante Para que me trajes y yo esté adelante Y mi vida es cuando usted sería Todo lo que diga voy a dar que A ver, pues si me hace un salvejante Y lo lograría para que me se me ame Y yo estoy conmigo Me cerro de mi poder Nunca me llamo el hombre Y yo te olvide 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para decirse a la sanidad Para evitar el dolor Para evitar el reino Del amor que hoy quería Porque estoy pidiendo de adiós Un buen amor Aunque te voy a ir con Que estoy pidiendo de adiós Un buen amor Porque estoy pidiendo de adiós Y a ti que quedó feliz Que quiero morir ¿Cuál es el duro? ¿Cuál es el duro? ¿Puedo vivir? ¿Cuál es el duro? Una vez habrá, cuando voy a ver Y estoy, viviendo diarios, como un pelador, que dejo a mi amor Y estoy, luchando a los, pares de adiós, que un amor, que un mundo no perdido Y a ti, me creo que así, me quiero vivir Por siempre, la paz de adiós, que un amor, que un mundo no perdido Y a mi, y en su suene, alguna vez habrá Cuando me amé Si eres llorado por mí Si eres llorado por ti Si eres llorado por ti Si eres llorado por ti